Es una máquina formidable que reacciona de forma universal a la primavera y sus colores. Recordar que el color es luz, esta luz se va a traducir en la retina, se va a ser percibida de diferentes formas. Van a desencadenar respuestas emocionales, mediadas por el hipotálamo, por supuesto. Según especialistas, cuando la vegetación crece durante esta temporada, la vista permite captar y producir distintas emociones. Todo el tipo de árboles que florecen, es la alegría de ver la primavera. Nos damos cuenta que ya está la primavera y opino que es un aspecto muy agradable, le da vida a la ciudad. Se interpretan los colores, que como el verde, de forma positiva expresa esperanza, mientras que en su lado negativo enuncia indiferencia. Y el morado también tiene una doble percepción. En el caso del hermoso color de las jacarandas, la parte positiva, diríamos, del balance es que nos refleja espiritualidad, autenticidad y paz. Niños, hombres y mujeres pueden generar distintas reacciones. Estos lugares, por ejemplo, ojalá y nunca desaparezcan. Y algunas partes de Jerétaro que tienen mucho colorido. Normalmente volteamos a ver los árboles y como que te relaja un poquito. Inclusive, los expertos señalan que es bueno saber usarlos en la forma de vestir. Curiosamente, alguien que esté deprimido, en el sentido psiquiátrico del término, va a captar el color como decadente o triste. Hoy puede ser el momento de reflexionar y definir cuál es el sentir que los colores de la naturaleza provocan en nuestra persona. Andrea Morales, Azteca Noticias.